Amor, esta es la última vez que te escribo, solamente para expresarte lo que ya no puedo callar, esta es la voz de mi sentimiento que ya no puedo ahogar, contigo viví momentos maravillosos, aprendí el significado de la palabra amor, pero todo fue como un sueño, un sueño del cual no quisiera despertar, pero la realidad es cruel y dolorosa y aunque me duela tanto, la tengo que aceptar, pronto me di cuenta de tu engaño, buscaste en otro querer lo que no te pude dar, que importa que mi vida quede destrozada, vete, vete, no me debes nada, algún día cicatrizará mi herida y veré un nuevo despertar, si, me has hecho mucho daño, pero a pesar de todo, te quiero, te quiero, te amo y te adoro, tal vez por ello nunca te pregunté de tu pasado y aunque todos criticaba nuestro amor, sabía que lo nuestro era lo más maravilloso, no importaba que ante los ojos de la gente que nos juzgaba y la habernos amado y la habernos querido era ya un cruel pecado, ahora, ahora vete, si, vete, llévate parte de mi vida, pobre tonta, te dejaste llevar por el espejismo de una nueva realidad, pensaste tal vez encontrar el nuevo sendero, que te conduciría a la gran felicidad, si en el fango caes nuevamente, te darás cuenta que no era lo que buscabas, te darás cuenta que no era lo que querías y tal vez llorarás arrepentida y estarás ansiosa por volver, pero ya no podrás ser lo mismo, dejaste destruido mi pobre corazón, si ahora no aprendes la lección que te brindo la vida, no te reproches nada, fue el camino que buscaste y que no podrás cambiar, tu felicidad quisiste buscar, porque feliz conmigo no fuiste, porque te quiero, porque te amo, busca lo que anhelas y cuando lo hayas encontrado, deseo sinceramente que ahora y para siempre, seas muy feliz, gracias por ese amor incomprendido, gracias mi amor siempre te amaré, adiós, adiós amor con esto me despido, en mi recuerdo siempre te llevaré, tuyo para siempre, tu gran amor. ¡Gracias!